La Comisión Específica de Asuntos Electorales del Congreso de la República, presidida por la representante Mirma Figueroa, continúan con el análisis de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos LEPP. De los 21 diputados que conforman el grupo de trabajo, 15 se hicieron presentes al Salón del Pueblo para discutir sobre las propuestas a dicha normativa efectuadas por el Tribunal Supremo Electoral, TSE. En la reunión de hoy, los temas sobresalientes abordados fueron las pintas en el patrimonio cultural y espacios públicos, los montos de las multas a imponer a las agrupaciones políticas por delitos como campaña anticipada y el actuar de afiliados y candidatos, entre otros. Los parlamentarios se refirieron al informe del financiamiento de la política presentado el jueves pasado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, como una muestra de la importancia de efectuar los cambios a la LEPP. Las 75 variantes planteadas por el TSE fueron expuestas a los miembros de la Sala de Trabajo el 15 de julio para su estudio en un periodo de ocho días antes de volver al pleno. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.